La policía de Guayucachi logró desarticular la banda Los Malditos de Alto Cunas, integrado por cuatro sujetos y liderado por José Amador Sotomayor Pérez de 60 años, acusados de abigeato. Los otros tres sujetos fueron identificados como Javin Quispe Vargas, de 29 años, Rubén Alberto Acevedo Vicente, de 27, y Carlos David Gómez Rosales, de 42. Los dos primeros señalaron a Sotomayor de haberlos contratado para una obra de construcción, sin embargo, fueron encontrados a bordo del camión de placa de rodaje AKD 716, que transportaba 49 alpacas, los cuales fueron robadas de la estancia Yantapayana, anexo de San Juan de Langaico, distrito Laraos, provincia de Yauyos, Lima, que pertenece a Albino Vilches Lermo. ¿Por qué utiliza esa capucha? No es con esto, la jamón es justamente. ¿Usted por qué utiliza esa capucha? Para el frío, eso no es para el frío, para el frío de lana. Ese es para cubrirse, para que no lo reconozcan. En la mesa está. ¿Quién los ha contratado? ¿Quién los ha contratado? ¿Quién? ¿El señor? En un principio se denunció el robo de 80 camélidos valorizados en 24.000 soles. Estos se fugaron en el trayecto, tras la persecución de la policía al camión, el conductor de este vehículo, al notar la presencia policial, trató de evadir la ruta por calles aledañas, procediéndose a seguirlo y obligarlo a que se detenga, siendo intervenidos a la altura del cementerio de Huamangacachico, en Chupaca. Nosotros necesitamos de todo, todo lo que es construcción civil, lo que hay, doctor. ¿Tiene antecedentes? ¿Usted tiene antecedentes? ¿Usted tiene dos denuncias? ¿Ha sido intervenido anteriormente por similares hechos? ¿Usted tiene denuncias ahí, por hurto de ganado? ¿No conoce sus antecedentes?